Hola, buenos días. En este vídeo de hoy os vamos a enseñar la muestra definitiva del juego de Tactical Commander. No llegó a las finales de la semana pasada, lo que pasa que, bueno, no hemos podido hacer el vídeo hasta hoy, he tenido yo unos problemas, ya me operaron de la rodilla y eso. Pero bueno, os lo enseñamos hoy para que veáis lo que viene en el juego realmente con todas las modificaciones que habíamos hecho y para que veáis cómo va a quedar el producto final. Aquí veis dos mazos aparte, aunque no llegamos durante la campaña de bloquear el resto de cartas extras que puede llevar el juego, que eran 20 por cada bando, pero bueno, que sepáis que nosotros vamos a traer mazos de cartas, tanto de las cartas extras alemanas como las rusas, de distintas unidades. Veis que vienen en paquetitos individuales, ya lo pondremos después en la página web y donde hay cartas que no vienen en el mazo básico. Hay algunas que sí están, pero por ejemplo el Ferdinand, el Never Warfare, el Hummel, el Huésped, hay ciertas cartas que no vienen, pero que ya os digo que tendréis a vuestra disposición en la página web si queréis complementar el mazo básico. Bien, y dicho esto, vamos a abrir la caja a ver lo que lleva. Bueno, ahí lo tenéis. Tenéis aquí los mazos, los dados. Los dos mazos, uno por bando aneván y otro por bando ruso, así es como va a venir en la caja. El mazo de 80 cartas de cartas de acción, también lo tenéis aquí. Como durante la campaña sabéis que desbloqueamos en el primero, que fue lo del escenario de Clash Nibor y las 20 cartas españolas, aquí tenéis el mazo. Esto también viene en el juego. Las cartas de ayuda vienen en inglés y en español. Cuatro cartas de ayuda. Vienen las hojas de marcadores, que hicimos algunos cambios, hicimos las fichas un poquito más pequeñas para que no tuvieran problemas a la hora de colocarse en el mapa. Veis, la verdad es que las calidades son muy buenas y han salido todo fenomenal. Estamos muy contentos, la verdad. Aquí igual los marcadores de daño, los marcadores de terreno, la tabla, marcadores de río, más marcadores de obstáculos y eso. Aquí lo veis. Este es el escenario de Clash Nibor, tal como dijimos en la campaña. Vienen dos reglamentos, uno que viene en inglés y otro en español. Y esto que en un principio no venía, lo hemos incorporado, hemos querido hacer, ya que habéis confiado en nosotros y he hecho posible que saliera la campaña, pues hemos incorporado la hoja para poder desplegar las distintas unidades en las compañías, o la aviación, la artillería, y que esté todo más claro dónde va. Hay una para el bando ruso y uno para el bando alemán. Esto también lo incorpora al juego, ¿vale? La verdad es que ha quedado muy chulo. Y por último el tablero, el tablero que ya habíais visto, el tablero mapa, tamaño A4, para poder desplegar las unidades y según los escenarios, o sea, si hacéis batalla campal. Pues como veis, esto es lo que lleva al juego. Viene muy completo, vienen bastantes componentes. Aquí lo tenéis todo lo que viene. Ya hemos dado el OK para la producción. Empezan ya con ello y esperamos tenerlos en una semana. En cuanto los tengamos aquí, pues iremos haciendo los envíos. Esto es lo que lleva al juego. Esto que veis aquí, todo esto es lo que lleva al juego. Y como os digo, pues tenemos los mazos de cartas extra, aparte tanto de los rusos como los alemanes, por si queréis complementar de alguna forma los mazos de cartas que vienen en el juego básico. Bueno, pues eso es todo. Espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.